¿Quieres pasar de Nupa Pro con tu sensibilidad y comenzar a pegar todos los tiros? En este video te voy a mostrar una sensibilidad que está 10 de 10 para todos aquellos que se enfocan mucho más en el tema de puntería o por decirlo les gusta jugar mucho más a la build pero también está perfecta para construir y editar de una forma muy fluida así que si llevas tiempo buscando una sensibilidad no te preocupes que te voy a mostrar todos los apartados por completo pero antes, si eres nuevo, mira esto Y amigos ya estamos por aquí, vamos a regalar un nuevo baile para cualquiera de ustedes y como les dije amigos ya no voy a hacer al azar ya que bueno tengo a muchas personas agregadas y tal vez muchas de ellas ya no juegan Fortnite o directamente no son seguidores porque también tengo amigos por lo que ahora si estuve revisando sus comentarios, fotos de códigos de creador y todo ello y bueno el baile que vamos a regalar hoy como les prometí va a ser este baile de aquí un baile que a mi me encanta la verdad y que espero que ustedes también y bueno la verdad me lo compraría yo pero va a ser para ustedes recuerden que si quieren participar es muy sencillo, tan solo tienen que mandarme solicitud este es mi ID y también utilizar mi código de creador ahora mismo somos 41 personas usando mi código y el próximo sorteo lo vamos a hacer a las 7 es muy fácil, somos muchas personas y si quieres ser el próximo de ganar, adelante en el próximo video probablemente regale algo de 800 o más favos así que atento si quieres participar tienes que dejarme tu ID en este video y también voy a tener en cuenta a todos los que me mandan captura de ocupan y código de creador pero muy importante es que me envíes también tu ID para saber quien eres y no solo me mandas la foto así no también puedes enviarme una foto de tu lobby por ejemplo o comentarme tu ID lo que quieras ahora si amigos vamos a enviarlo por aquí pueden ver la foto de algunos que me mandaron el código de creador eso es muy importante, si tu no lo mandas pues no vas a tener las mismas posibilidades vamos a ir por aquí y tenemos aquí a un seguidor vamos a darle a enviar y listo amigos, regalo enviado, si quieren seguir participando en el próximo recuerden suscribirse, pegar un fuerte like y ahora si vamos a empezar con la sensibilidad que además hay una sorpresa más adelante vamos a comenzar amigos con la sensibilidad y veremos el apartado de entrada esto está al inicio de la configuración del mando y son ajustes esenciales para que puedas jugar muy bien si estás empezando esto te va a ayudar demasiado tenemos de primeras el correo automático, lo vas a dejar en sí al igual que el apartado de abajo que tienes el experto en construcción estos dos ajustes te ayudan a jugar mucho mejor en control y vas mucho más fluido luego aparece el tiempo de mantener oprimido para editar lo vas a dejar en 0,100 segundos como puedes ver ahí y con esto vas a tener el menor delay posible cuando edites lo cual te ayuda demasiado que puedes editar mucho más rápido en cuanto al tiempo para deslizarnos, el de abajo tenemos 0,150 segundos va genial y no nos deslizamos de casualidad seguimos con los ejes de restablecer la cámara lo vas a dejar en ambos y el tiempo de establecer la cámara lo vas a dejar en 0,100 segundos esto va muy bien y déjalo así tal cual por último la vibración, recuerda desactivarlo ya que es muy incómodo jugar con esto y obviamente te hace fallar muchas balas ahora sí amigos vamos a empezar con toda la sensibilidad y lo haremos por el apartado del modo de construcción edición y si este es tu punto débil como te dije al inicio va a ser una sensibilidad fluida pero que se enfoque mucho más en el tema de Lime ya lo puedes estar viendo por aquí por pantalla tenemos una sensibilidad del modo de construcción en un 1.9 y por si te lo preguntas, sí, es una Low Sense por lo cual si eres de aquellos que están empezando va genial para ti ya que tu mira no se va a mover demasiado vas a poder tener mecánicas bastante fluidas y bastante fáciles para que puedas dominarlas el apartado de edición no se queda atrás vamos a ocupar otro 1.9 y esto nos ayuda a que podamos tener un mejor control de la mira ya que ambos apartados son iguales si quieres cambiar la sensibilidad adelante trata de modificarlo como más te guste si quieres un poco más rápida lo puedes subir o si te gusta aún mucho más lentas adelante pero sí te recomiendo que ambos estén iguales para que puedas mantener la misma velocidad por último recuerda activar las opciones avanzadas que tienes al ajuste por aquí en la parte de abajo para que puedas ver el resto de apartados que te voy a mostrar así estás, dale por cierto, tienes un video de cómo mejorar tu construcción y edición por aquí en la parte de abajo llegó a las más de 100.000 vistas así que si lo vas a ver puedes mejorar un poco más cuando activamos las opciones avanzadas nos va a aparecer esto, la sensibilidad de vista y para qué sirve esto, pues bien si te cuesta pegar tiros con escopeta o con el subfusil sin apuntar esto es lo que tienes que practicar como te dije me he enfocado demasiado en el tema AIM con esta sensibilidad por ende va a ser una sensibilidad baja para que esa sea nuestra mayor ventaja así que en cuanto a la velocidad horizontal por aquí lo puedes estar viendo tenemos un 38% en esta velocidad lo cual hace que la sense sea bastante fácil de dominar pero que sea low sense en cuanto al apartado vertical tenemos otro 38% para mí un porcentaje bastante bueno y como puedes ver ambos personajes están iguales para mantener la misma velocidad esto se repite prácticamente en toda la sensibilidad porque nos da muchas ventajas a la hora de jugar en cuanto a los potenciadores ambos están en 0% como puedes estar viendo no nos ocupamos personalmente yo no te lo recomiendo en cuanto al tiempo progresivo de potenciador déjalo en 0 segundos y el potenciador instantáneo al construir déjalo en no o desactivado con esto prácticamente ya tienes todo bien configurado y si quieres algunos mapas para practicar también te los dejo por aquí abajo en la descripción eso sí este porcentaje también lo puedes cambiar tal vez ese 38% se te hace un poco lento por ende lo puedes subir a 39% o 40% pero personalmente si estás empezando es muy bueno el siguiente apartado que vamos a ver es la sensibilidad al apuntar con la mira que literalmente es eso la sensibilidad que vas a tener cuando apuntes con cualquier arma escopeta, fusil, subfusil que tenga mira o no es toda esa sensibilidad si te gusta jugar demasiado sin construcción esta tiene que ser tu mayor ventaja en que con mando podemos pegar tiros mucho más fácil en este caso tenemos una velocidad horizontal de vista en un 8% este porcentaje ya lo sé puede llegar a ser muy bajo pero para apuntar a largas distancias es increíble si te gusta llevar el fusil mítico que da el bot va a ser muy bueno para que puedas comenzar a pegar excelentes tiros con esto pero eso sí no todo es bueno te voy a decir los pros y los contras y es que pegar tiros a cortas distancias es un poco complicado pero dejándose de lado vas a poder tener un excelente tracking o seguimiento cuando apuntes, cuando no apuntes, con fusiles, con mira y sin mira pero a cortas distancias sí va a ser un poco complicado en cuanto al apartado vertical lo dejamos en otro 8% ambos iguales nuevamente como puedes ver y los potenciadores ambos lo vamos a dejar en 0% si te gustaría un poco más de velocidad puedes dejar ambos en 1% de esa forma puedes llegar a tener un pelín más de velocidad que te puede servir en ciertas situaciones pero si no lo quieres déjalo tal cual, no hay problema por último el potenciador de giro al apuntar lo vas a dejar en 0 segundos y amigos antes de continuar quiero mostrarles un pequeño avance de mi mapa que estoy trabajando y amigos antes de continuar estoy preparando mi mapa de 1v1 que pronto lo voy a publicar y sí amigos va a ser un mapa en donde voy a regalar mil pavos al que tenga más wins en este mapa voy a poner un sistema de rankings en donde aquel que tenga más wins, más victorias va a llevarse mil pavos pronto lo voy a estar publicando por aquí para que todos ustedes lo puedan probar y tal vez me puedan dar algunos consejos para mejorar el mapa ahora sí, continuamos pronto les voy a dar muchos más detalles del mapa por si quieren jugarlo y también puedan participar en ese premio de mil pavos así que amigos estén atentos recuerda suscribirte, dejar un fuerte like y coméntame que es lo que más te gustó de esta temporada los guantes, el fusil, la escopeta o lo que sea para continuar amigos, esta sencilla te está en lineal como puedes estar viendo un ascent bastante buena el tiempo de amortiguación a la vista déjalo en 0 segundos y la intensidad de distancia apuntado no lo toques para nada déjalo al 100% ya faltan menos de 2 semanas si no me equivoco para que acabe la temporada así que amigos ya estamos listos para la próxima y poder subir la mejor sencilla para todo lo nuevo y amigos para terminar tenemos la zona sin uso del control el último apartado del mando el resto de ajustes que ves por la parte de abajo no los toques, no afectan en nada lo que es el tema battle royale y jugar mucho mejor es por eso que no subo su configuración tenemos amigos para esta sencilla una zona sin uso de un 8% del stick izquierdo y derecho esto te ayuda demasiado para que puedas controlar mucho mejor la sencilla de que es un poco baja recuerda que si quieres practicar mucho mejor con esta sencilla puedes usar estos mapas que te dejo en este video están bastante buenos yo me despido, hasta la próxima y recuerda que puedes participar en los sorteos que voy a hacer adiós adiós adiós